Shorty ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando Solo me dejó Ya no está pa' mí Toda nosotros dos quedamos de mí Qué pena pa' mí Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama Dime, ¿qué me pasó? Que mi culpa se odio Qué pena pa' mí Seguí tú me dejó y ahora se ve mejor Ella me ve feliz pero sin corazón Esta noche me hace falta tu calor Mami, yo sé que cometí un error Ya viste esto ahí, te ves bonita Esta pera soledad no se me quita Porque mi cuerpo te necesita Llorea no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirriando solo me dejó Ya no está pa' mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena, qué pena, mami Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama Alguien me pasó Alguien me pasó Por mi culpa se jodió Qué pena, qué pena, mami Qué pena, qué dese, qué dese Cuya amor te dice por mí Quiero llevarte Pero quiero y no aparecí en el amor Y así que estoy jodió Y así que estoy jodió De que no quieres hablarme Y el dolor es un capricho Qué pena, qué pena, mami Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama Y si te dicen que no te quise, es un tiro, mami Ya no hace falta hablar de mal Y si te dicen cicatrices, yo te las puedo curar Pero sé que al final ya no está pa' mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena, mami Porque si fuera por mí, ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se odió todo Y ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Lo filo estúpido que la odio Y ahora estás pegando Solo me dejó Qué pena, mami